¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal un día más. Espero se encuentren muy bien. Chicas, hoy es domingo de Skincare porque no lo merecemos y hashtag hoy me consiento, sé parte de este team. Chicas, en mis historias de Instagram les hice la encuesta sobre el video que iba a hacer hoy porque yo quería hacer video de jabones faciales, pero también tenía en mente hacer comparativas de aguas micelares desde las más caras hasta las más económicas de las que yo conozco. Entonces hoy vamos a estar poniendo a prueba todas las aguas micelares que tengo y vamos a ver cuál nos retira bien el maquillaje, que creo que es una de las cosas por las que recurrimos al agua micelar y también los beneficios que nos da para la piel. Sobre los beneficios del agua micelar, chicas, encontramos la información ya en internet, pero si ustedes quieren que mencione los beneficios del agua micelar, se los hago en otro video. No quiero que este video sea tan largo. Y ya tengo en mano, chicas, mi canasta llena de aguas micelares. En esta canasta vamos a encontrar, como les comento, desde las caras que yo tengo y económicas que encontramos también en farmacias o en el súper hasta de catálogo, chicas. Yo no sabía que una marca ya tenía su agua micelar y me la envió. Entonces vamos a estar probándolas. Donde vamos a hacer las pruebas va a ser en el costado de mi brazo. Vamos a estar utilizando lo que es la paleta de lluvias, que pigmenta muy bien. Entonces vamos con una sola sombra a hacer varios swatches para comparar las aguas micelares. Y también saqué este delineador de la marca de Tarte, que es waterproof, o sea, contra agua. Y nos vamos a estar delineando y vamos a estar viendo cada una de las aguas micelares. Y también aquí tenemos estos pads de algodón, que son los que nos van a ayudar para quitar esos swatches y ver qué agua micelar funciona más. Algo que les voy a comentar, chicos, es sobre las aguas de Bioderma. Bueno, esta ya se está acabando, es la que casi siempre uso y tengo esta mini. Junto con la de Garnier, son las de Tapita Rosa, la de Bioderma y Garnier. Aquí en YouTube hay muchos videos comparándolas porque son muy similares y una cuesta tres veces más o cuatro veces más que la otra, que es la de Bioderma. Y esta es muy económica. Entonces, aquí vamos a ver juntitas qué tal nos va junto con las que ya tenemos. A continuación, chicas, me voy a acercar a la cámara. Van a estar viendo solamente el costado de mi brazo porque es donde me voy a hacer los swatches y hacer las pruebas de cada una de las aguas. ¿Cuál será mejor? Comencemos. Y bueno, chicas, ya de cerca aquí están todas las aguas micelares. Yo no he hecho prueba de una con otra, entonces esto lo vamos a hacer juntas. Y como les comento, chicas, vamos a estar usando la paleta de Zulu de Lluvias junto con el delineador de Tarte. Y quiero que vean los tonos. Y si ustedes conocen la marca, saben perfectamente que son tonos muy vibrantes y pigmentan muy bien. El tono que elegí de la paleta, chicas, es este como naranjita. Ahí se ve un poco más claro, pero es un tono súper pigmentado. Entonces, es el que nos va a ayudar. Chicas, a ver cómo salen estos swatches porque mi mano derecha es la que los va a tener y mi mano izquierda va a estar usando el plumín. Entonces, vamos a ver qué tan buena soy con el plumín. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, esa me salió súper chueca, pero bueno, ahí están. Ahora sí, vamos con la sombra. Muy bien, chicas. Ahí ya tenemos los swatches y ahora sí me voy con las aguas micelares. Voy a empezar con estas dos y me voy a ir primero con Bioderma. Los precios ya sea que aparezcan en pantalla o en la cajita de información, chicos. Recordemos que el plumón es indeleble. Entonces, ya estamos ahí. Y empecemos. Voy a dar solo una pasada cada uno. Bioderma. Me voy con Garnier, tapa rosa, porque Garnier tiene muchas. Y también es Bioderma, pero generalmente las que más piden son la de tapa rosa. Continuamos con estas dos, Bichy, que es de alto costo, y Garnier, esta es nueva, de tapa amarilla. Vamos a empezar con Bichy. Pasamos con Garnier, tapa amarilla. Voy a hacer otro swatch para comparar las que vienen. Vamos a hacer. Tenemos estas dos. Tenemos la de Nivea y tenemos la de Garnier. Estas nos prometen quitar el maquillaje waterproof. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a comenzar con Nivea. Ajito un poco. Interesante. Chicas, ya se me acabaron los swatches. Voy a continuar en la parte de aquí. Por último, chicas, estas dos. De la marca de Garnier para piel grasa. Y tenemos esta de catálogo, que es de la marca de Lebel. Esta es la que les comentaba. Y esta, pues, ni idea. Vamos a ver qué tal nos va. Comenzando con Lebel. Uy, sale muchísimo. Y finalizando con Garnier para piel grasa. Wow, chicas. Debo de confesar que estoy muy sorprendida con lo que vimos ahorita. Pensé que iba a haber mucha diferencia de una a la otra y sinceramente no vi mucha diferencia. Déjenme en los comentarios. Es bien sabido que cuando tú te vas a quitar ya lo que quedó de maquillaje con un agua micelar, pues, no le das una pasada como se la dimos con el pad solamente. Nada más para ver cuánto quitaba en una pasada. Pero, este, pensé ver más de algunas que, pues, cuestan, cuestan, cuestan su dinerito. Pero, bueno, vámonos con las que más me sorprendieron, que fueron las de Waterproof. Estas, según yo, a la hora de hacer la pasada del pad, iba a quitar muchísimo más, este, el swatch. Y no, chicas, no pasó así. Como pueden ver, todas son muy parecidas. Y vámonos, este, cómo fue el inicio. Empezamos con lo que fue Bioderma y Garnier. Son dos aguas micelares que ocupo muchísimo. Y debo de confesar que esta sí compro mucho porque es con la que le quito todo el pigmento a mis brochas. Es un tip. Yo sé que, han de decir, Dafne, es muy caro eso. Pero, cuando estoy maquillando, no siempre lo hago, pero, más que nada, cuando estoy maquillando en cámara y tengo una brocha sucia, la limpio con agua micelar y se seca rapidísimo, chicas. Es un tip. Si les funciona, perfecto. Y la de Bioderma, junto con la de Garnier también. Ahorita ya se me está acabando la de Bioderma. Me voy a estar acabando esta de Garnier. Es la que he estado usando ahorita estos meses y me gusta mucho. Debo de decir que las dos, yo creo que por eso las comparativas, tanto de estas dos aguas micelares, fueron muy, muy parecido. Pero, chicas, estamos hablando de una agua micelar que cuesta tres o cuatro veces más cara que esta. Entonces, bueno, a consideración. A mí me gusta mucho Bioderma. Soy fiel también a Bioderma. Pero, si vamos a economizar también Garnier, muy bueno. Amo Garnier. ¿Cómo les puedo explicar? O sea, que van a decir, amas una y amas otra. Sí, amo las dos porque las dos son buenas. Esta de Bioderma me la mandó la marca, debo decirlo. Esta yo la compré y la marca también me ha mandado más que ya me ha acabado. Este es mi segundo bote de Bioderma. Y el chiquito yo lo compré para llevármelo de viaje. Entonces, sí también le invierto porque también se me hace un agua micelar para el diario, para mi cutis, que me ha caído muy bien. Pero el de Garnier también hace como la misma función. Entonces, quien quiera invertirle más o menos, ya es cuestión de cada quien, chicas. No me meto en líos. Y bueno, luego hicimos la comparativa de lo que fue Vichy junto con la nueva de Garnier, tapita amarilla. Y aquí, chicas, por ejemplo, la de Vichy sí quitó por completo lo que fue la sombra. Esa casi no se mira, o sea, casi no se ve. Deslizó un poco más el delineado. Y esta que fue la de Garnier sí me desilusionó mucho porque el delineado es el que más está, el que más se nota de todos. Sí quitó un poco de la sombra, sí, pero fue el que menos quitó el delineado. Pensé que nos iba a ir mejor y no fue así. Entonces, de estas dos, Vichy me gusta. Y sí, bastante bien. Igual, tres, cuatro veces más caro que Garnier. Pero de estas dos, Vichy, bien. Continuando, chicas, con las de Waterproof. Son las que más me sorprendieron, chicas. Pensé que me iban a quitar más el maquillaje. Son estas dos. O sea, son las que más se marcan. Se supone que son las que tuvieron que quitar más el maquillaje y eso no sucedió. Pensé que sí lo iban a quitar. Y aquí, chicas, sí estoy bien desilusionada. Entonces, las voy a hacer a un lado. Y por último, nos vamos con la marca de Lebel, que es de catálogo y Garnier para piel grasa. Fíjense que la de Lebel me sorprendió mucho. Su línea de delineado se ve menos. Sí se ven las sombras, pero se ve menos. Y la de Garnier también. Y trató de hacer un buen trabajo. No me quejo, como les digo, son la primera pasada. Esta la he usado cuando tengo muy grasosa la piel y me gusta, no me seca ni nada. Pero sí, chicas, lo más notorio de los swatches es que el delineado, en la mayoría, fuera de Lebel, que es de catálogo, me dejaron marca. Y de sombras, que fue la de Vichy, que quitó toda la sombra y hizo un buen trabajo con el delineado. Estoy muy sorprendida con Lebel. Se notan, chicas, pero fue una pasada. Quiero dejar bien claro esa. Yo, cuando me paso un pad, sí me quita bien el maquillaje. Y en su mayoría, todas estas chicas, ay, sí estoy bien, bien desilusionada porque prometen ser también un desmaquillante más potente. Pero, en fin, chicas, llegamos al final del video. Gracias por acompañarme. Y recuerden que les mando muchísimos besos, abrazos y apapachos. Y nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos y déjenme sus comentarios. Bye. ¡Suscríbete al canal!